¿Qué tal mi gente? Bueno, comunicado bomba de Rocío Flores y es que después de dos o tres días de esta información que se dio sobre el fin y el cierre de la cancelación de Sálvame, parece ser que ha hablado, en un principio no ha querido entrar mucho a valorar, ahora os voy a poner el vídeo, porque en estos primeros días ya pensó que lo mejor era estar callada y tal por el tema del proceso judicial que tiene abierto. Por lo tanto, entiendo que se refiere al de la fábrica de la tele por el de los carteles de Consocialité y demás con María Patiño, no sé si es que hay otro por el tema de la docuserie de su madre por dañar su honor y tal, no sé si tiene otro proceso abierto, me imagino que se referirá al de los carteles y bueno, sea como fuere, ella al final ha dicho, mira, es verdad que no puedo hablar mucho, pero bueno, da mi mera opinión, si no es que reviento, ¿no? Y al final pues sí, parece ser que ha comentado que se ha hecho justicia, que bueno, hemos aportado todos un poquito con su granito de arena y agradecido a todos los que hemos aportado nuestro granito de arena para que al final se les diera posta a ellos, a la marea azul, a su familia, defenderlos y bueno, que al final que haya sucedido lo que ha sucedido, que bueno, el pequeño ha ganado al grande, una serie de cosas que ha hecho así, morir matando, en fin, ha dicho una serie de titulares que son bastante potentes y bueno, vamos a verlo, vamos a ver exactamente lo que ha dicho, ¿vale? Al final hay una frase que viene con... bueno, y ahora cambiando un poco el tema, referente a la noticia... Sí, aquí... Bueno, y ahora cambiando un poco el tema, referente a la noticia que ha salido este fin de semana, tengo el teléfono literalmente que me va a estallar de mensajes y es totalmente comprensible que todo el mundo me escriba, que todo el mundo me lo diga... al final no doy mi opinión en profundidad por motivos obvios y la principal razón es porque tengo un proceso judicial abierto con todos ellos y entonces pues me mantengo totalmente al margen. Vale, el primer punto lo que os he comentado, el proceso judicial abierto quiero pensar que es el de María Patiño, ella no lleva los temas como su padre, su padre al final en el canal de YouTube ha tenido que hablar de muchísimas cosas, de muchísimos detalles y sí que ha hablado de sus cosas, pero como sabéis Antonio David no habla de las de Rocío, entonces no sé si se refiere a que haya una demanda por parte de Rocío Flores hacia la fábrica de la tele, aparte de la de María Patiño con los carteles que de Socialite en concreto, por dañar su honor, me imagino que podía haber puesto, le podía haber puesto una al documental primero, ¿vale? También sabéis que llevo casi... Pero no lo sé, no lo estoy confirmando, es una teoría. ...un año alejada de la tele, pero bueno, pues si no lo digo reviento y creo que bueno, que en algún momento tenía que decir algo referente a esta noticia y al final lo único que me sale decir es dar las gracias al movimiento de la marea azul y a cualquier persona que haya aportado su granito de arena con esta causa y espera que siga. Que se me ha cortado. Al final lo que me sale es dar las gracias porque yo recuerdo los inicios cuando pasó todo lo que pasó y todo eran mofas, todo eran risas, todo era ridiculizarme tanto a mí como a todo mi núcleo y... Bueno, como recordaréis, porque claro, cuando no te pasan en tus propias carnes, pues a lo mejor ya se nos va olvidando, pero recordar los memes, las burlas, las mofas de Antonio David como maltratador, Antonio David comparado con personas que habían matado a sus hijas, comparado con personas que habían hecho cosas las peores de España, las más conocidas, ¿vale? El Breton y toda esta gente los comparaban con ese tipo de personas, con el yo, ya con no sé quién, en fin. A Rocío Flores pues más de lo mismo, ¿no? Como la tenían como la pega madre, ¿no? Y una serie de cosas que os podéis imaginar, ¿no? Si os recordaréis. Entonces, esto se junta con que lo había expuesto todo previo pago de una cantidad desorbitante de miles y millones de euros que había ganado su propia madre, imaginarse el impacto en ella, esta situación, ¿no? Y al movimiento de la mar de azul era la charca, era el no vais a poder con nosotros, ¿qué os pensáis? Quizás ahora sería yo la que se podría reír de vosotros, pero no lo voy a hacer, principalmente porque tengo principios y porque tengo valores. ¿Qué os puedo contar? Ya sabéis cómo es Rocío Flores, tiene esa elegancia y no le es necesario. Lo hemos comentado también en el canal en muchas ocasiones. Podía pegarme a dar saltos en el vídeo aquel del cierre y dije, mira, me llega esta noticia tal cual, tratarla con seriedad. Primero porque no sé si es 100% verídica hasta que se confirme. Es verdad que era del mundo, que el mundo no iba a mentir. Y segundo, porque hay que tratar las cosas con rigurosidad, ¿no? Bueno, evidentemente yo no me alegro del despido de un montón de personas que al final están ahí detrás de las cámaras. El resto de colaboradores, habrá algunos que evidentemente siempre se salven, como he dicho ya más de una vez, Emma López, Chelo, no son personas que a mí me molesten, Antonio Montero, en fin. Es que había muchos incluso de los que iban poco que a mí no me molestaban. A ver, el Pipi a mí tampoco me molestaba. Pero ya otros, evidentemente, como las María Patiño, Kiko Hernández y Jorge Javier, esos tres tenían que caer como fuera, ¿no? ¿La mala práctica a lo mejor iba a seguir? Pues sí. ¿Han tenido tiempo para rectificar? Sí. ¿Lo han hecho? No. Pues nada, como dice Rocio Flores ahora a continuación, lo de morir matando, ¿no? Una frase que le habrá oído escuchar a su padre muchísimas ocasiones. Cosa que vosotros habéis demostrado que no tenéis. Pero, bueno, pues eso, al final se ha demostrado de que el pequeño, por así decirlo, ha ganado la batalla al gigante. Esto es solamente una batalla de todo lo que queda. Y por mi parte, lo único que voy a decir referente a este tema es, pues eso, dar las gracias de verdad y corazón porque vosotros tenéis mucho que ver en esta noticia. Al final hay una frase que viene con manillo al dedo y es morir matando. O sea, literalmente, esto es lo que ha pasado, morir matando. Al final soy persona afectada de todo esto, diría demasiado afectada, pero ya como personaje público sí que pienso que esto debería ser un punto de inflexión para empezar a hacer el mundo del corazón de una manera muchísimo más limpia, muchísimo más sana. Yo creo que sí, yo creo que ya, mira, Antena 3 dio su brazo torse hace muchos años, quitó el tema del corazón, luego dijo, bueno, ¿por qué no podemos hacer el corazón siempre y cuando lo hagamos con respeto? Vio que Sálvame estaba muy mal y dijo, ahora es el momento de hacer corazón y de hacerle la competencia. En un principio no le salió del todo bien, vale, enfrentarlos. Luego es verdad que casualmente recortaron Sálvame y que su competencia directa era 25 palabras y bueno, sí que es verdad que ahí obtenía el 12-13% de cuota de pantalla, algunos días incluso el 14-15, pocos días, pero bueno, lo mantuvieron en algunas ocasiones. Han tenido una media de 1.200.000 espectadores, que bueno, nada que envidiarle al Sálvame de los últimos años y medio, con lo cual entiendo que hay otra forma de hacer cotilleo. Tenemos ahí también a Toñi Moreno con su programa, al final se puede demostrar, bueno, en todas las autonómicas habréis visto que del corazón hay programas del cotilleo y que se pueda hacer perfectamente, ¿no? Sin dañar a las personas, sin imputar delitos, sin sacarle datos médicos privados e íntimos, sin este tipo de cositas, por supuesto que se pueden hacer las cosas mejor. Sin tener que joderle la vida a nadie, como han hecho conmigo, sin destrozar a las personas. Y sí, lo digo yo porque lo he experimentado en mis propias carnes. Porque al final termina Sálvame, pero empezará, vete tú a saber el qué, ¿sabes? Entonces yo creo que esto debe de servir para algo. Como he dicho, esto solamente es una batalla que da muchísimo camino por recorrer, pero bueno, la unión hace la fuerza y me sentía más a gusto si me pasaba por aquí y daba las gracias a todas esas personas. Bueno, la veo un poco desconfiante de lo que vaya a venir, ¿no? Es lo que me... no me choca, no me choca, pero sí que es verdad que me da la sensación de que está desconfiante porque dice, bueno, sí, quitan una cosa, pero a ver qué es lo que va a venir, ¿no? Como diciendo, le vais a cambiar el nombre, vais a poner a otras personas, pero al final van a seguir igual, ¿no? Entiendo que después de todo lo que ha sufrido, este desconfiante con la cadena en general, porque es que incluso en su propio programa no se lo hacían pasar bien, a sabiendas de que lo que estaba pasando eran cosas que incluso pasaban en directo, como por ejemplo cuando su padre dio un comunicado de que había destrozado a mi familia y tal y cual y en pleno directo pues a ellas le estaban preguntando cuando uno debe de ser persona y decir, oye, mira, Rocío, acaba de pasar esto, entiendo que ahora mismo no estés para estar aquí, si quieres abandona o incluso el propio director o directora a llamarle a decirle, escucha, sal de ahí, hoy no es el día, ya mañana comenta más tranquila. En fin, son detalles como personas, pero si la empresa está primero, pues entiendo que Rocío Flores esté muy cansada de la televisión, por eso llevo un año fuera. Hombre, sería muy potente empezar un programa nuevo, no me refiero al de Sandra Barneda, porque me imagino que es muy precipitado por el veto, por todo este tipo de cositas, casi sería mejor darle un respiro a todo este tema, pero sí que cuando volviese septiembre a Ana Rosa por la tarde con Joaquín Prado, o como lo quieran hacer, sí que es verdad que como colaboradora ella sí daría el callo, es decir, es una persona que siempre ha tratado los temas del corazón sin egos, sin, sí, sí, no, como por ejemplo el ese arriba, ahí tenéis el caso del ese arriba, que todos los temas que trata es una persona, o Alba Carrillo, son todos los temas que tratan son como que, mira este, mira esta, y encima se cree que le queda bien el traje, encima, en fin, ese despotismo ilustrado que tienen algunos, ¿no? y por ejemplo pues estaría bastante potente, pero bueno, no creo que se dé, ella tiene sus proyectos, de hecho hay una cosita que tiene entre manos que todavía no sabemos cuál es, que no tiene nada que ver con la televisión, así que entiendo que no vamos a, no podemos hilar con esto que acaba de suceder, con que ella vaya a ser colaboradora, porque ha dicho que no tenía nada que ver con la televisión, así que entendemos que esto no puede ser. Bueno, sea como fuere, la vemos contenta, la vemos tranquila, expectante por lo que pueda venir, pero bueno, creo que relativamente tranquila, porque lo peor ha pasado, sigue hablando todavía de batallas, como que todavía esto no ha acabado, evidentemente quedan las batallas judiciales, que es a lo que se refiere ya también, y ya luego pues que no surjan nuevos programas que de alguna manera también vuelvan otra vez a lo mismo, ¿no? Entiendo, entiendo su preocupación, porque es mucho lo que ha sufrido en sus propias carnes. Mi gente, esto es lo que hay, ni más ni menos, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!